en la huerta y llegando que si a moroleon no es cierto o sea no nos pagan wey o si wey no están wey no mames wey yo espero que con 48 wey en ceu papá en el estadio de ceu y se obvia ceu ceu vamos a pasar entre ceu y el panteón municipal hija no hombre yo me gusta mi papá el panteón es algo que llevo dentro y no es fácil de superar me hizo más fuerte este cielo me protege y en mi corazón está y a servillete le gustó aunque para conseguirlo no había que arriesgar obvia me gusta peleas de gallo la baraja de cerrado y en la de que va a lo pa allá y no le da y en la de que continúa no y en la de que continúa no y en la de que continúa no el negocio da para todo son los yolacas las dolenas que miran transitar que ha caído en prisión afuera sigue mi gente y dicen que no van a fallar el bar que está en fin sigo en el ruedo y en la de que continúa caigo en tiempo en tiempo en tiempo en tiempo en tiempo en tiempo en sinnada camas cuanta camas cuanta camas cuanta camas cuanta camas cuando camas te voy a encarar viendo varias ventriles ¡Saludos, Tarre! Los consejos de mi viejo que no se supor acá Y por montones Oraciones de mi madre Pa' que nada salga mal ¿Qué pasa, güey? Yo soy chalantos y el pato No me siento más que nadie Pero por qué soy yo Pero no se me equivoquen El que le regala limpia y sabe que eso no es